Ríndete, Boss Night Gear. Te he vencido. No me rendiré. Tú mataste a mi padre. No, Boss. Yo soy tu padre. ¡Noooo! Advertencia. Los universos están... lindo. ¡Suscríbete al canal! ¡Nos está persiguiendo un... un robot gigante! ¡Corran! ¡Eso fue súper aterrador y me arrepiento de estar contigo! Hola amigos de Youtube. ¿Cómo están? Espero que se encuentren en un excelente viernes. Bien como lo vieron en el título y la miniatura de este vídeo, hoy les traigo a un villano icónico visto en la saga de Toy Story, y que lo veremos muy pronto en acción en la película solitaria del Guardián Espacial. Es nada más ni menos que, el malvado emperador Zorg, basado en la versión que se verá en la próxima película de Pixar llamado, La Ygrir. Bien que les digo, esta figura es gigantesca, de hecho casi el mismo tamaño de mi otro Zorg que veremos al final en las comparaciones. Aparte de lo pesada que es la figura. Bien como siempre en mis reseñas, vamos a dar los puntos importantes de las figuras, que serían, empaque, pintado, esculpido, articulaciones y los accesorios. Bien sin nada que decir de esto, vamos a ver su caja de cartón como diría el comisario XT. El empaque se trata de un blister grande, donde podíamos ver la figura exhibida, para poderlo apreciar desde afuera y probar un poco de sus articulaciones. El fondo que se ve, se trata de un efecto de velocidad de la luz que usan las naves en la ciencia ficción, y que también vemos ese efecto en las películas de Star Wars, porque recordemos que voz La Ygrir está basado en esa saga icónica. En la parte inferior vemos ya nuestro guardián espacial listo para enfrentarse a un enemigo, o del mismo malvado emperador Zorg, también vemos el nombre de la próxima entrega de Disney y Pixar, la edad recomendada, el código de barras y la marca del juguete que es Mattel. En la parte derecha e izquierda, se repite el nombre de la película. Atrás vemos nuevamente el nombre de la película, pero con descripciones en diferentes idiomas sobre la historia del guardián espacial, también vemos la foto de nuestro próximo antagonista en una pose amenazante, indicando que es posable y articulado. En la parte inferior izquierda vemos las demás figuras que acompañan a esta colección. En la parte de abajo había unas líneas de recorte para liberar los pies sujetas por unos seguros antirobos, pero lo demás nada que mencionar. Bien ya hemos reseñado su empaque, veamos ahora si a la imponente figura. Esta figura de Zorg, es muy distinta al Zorg que vimos en Toy Story 2. Pero recordemos que esta versión del emperador galáctico es el diseño que se verá en la próxima película de Pixar ya en subversión solitaria, por eso que se ve mucho más robótico y amenazante, aparte de que se rumorea que esa fue la película que vio Andy y su mamá en el cine, por eso es que en Toy Story, Andy quería tener siempre un voz light ear, mientras el que vimos en Toy Story 2 es más caricaturesco. Bueno los dos se ven geniales, pero me quiero más con la versión nueva, porque ese lo veo más realista. Bueno ahora si veamos los detalles de la figura. La figura es muy grande en tamaño, con muchos detalles de mecanismo que tiene el villano, y casi se ve humanoide por la forma en que se diseñó el personaje. Por el cual se verá más imponente en la película, el detalle de las botas es excelente y muy grandes. La cabeza es casi igual a su antigua versión, solo que agregando más detalles, sin olvidar sus característicos cuernos, ojos rojos, y su dentadura tecnológica y casi se ve muy real su cabeza. La espalda es impresionante los detalles, y también donde podría ser sus propulsores, que podría usar para volar. Así que todo su esculpido es excelente, de hecho casi parece un transformer, pero de Disney. Ya mencionando el pintado de la figura. Se utilizó color morado oscuro para cubrir las áreas de las botas, las piernas, la cadera, el pecho, su espalda, las sombreras, los bíceps, los antebrazos y la cabeza. Se utilizó color gris oscuro para detallar los pies inferiores, las áreas de las rodillas, el torso inferior, los brazos metálicos expuestos, las manos, el cuello, el supuesto botón, o el lugar para el combustible, y la parte de atrás de la cabeza. Se utilizó color rojo claro para las plantillas de sus pies. Color violeta claro para el detalle de su pecho. Rojo las líneas y sus ojos. Y por último color amarillo para la dentadura. Rojo las líneas y sus ojos. Rojo las líneas y sus ojos. La decepción. La traición a mi... Bien, como la figura no trae ningún accesorio, nos adelantamos a comparar la figura con mis demás figuras. Lojo las líneas y sus ojos. Lojo las líneas y sus ojos. Lojo las líneas y sus ojos. Mi conclusión. Esta figura de la nueva versión del malvado emperador Zorg, es muy genial y muy detallada como me gusta. No es la figura más articulada aún pero eso no significa que es una buena pieza para la colección, y más por este hype que tengo por la película que Pixar nos traerá a los cines, solo esperemos que si esté épica la película como Pixar sabe hacer. La verdad es que si eres fan de Toy Story, y estás esperando mucho esta nueva película te recomiendo mucho esta figura porque la verdad vale mucho la pena tenerla en la de pizza. Mi calificación final para esta figura es un 8 con 10 puntos de calificación. Me hubiera gustado que trayera un accesorio y que fuera más articulado, pero no importa porque si sirve para Stop Motion. Bien ya saben si les gustó este video, deja tu pulgar arriba para apoyar este video, dejen sus comentarios honestos con sus opiniones del video tanto como de la figura, y no olviden de suscribirse a este canal con todo campanita activada, para no perder más contenido que suba y estaremos muy pronto llegando a los 500 suscriptores. Por mi parte eso ya fue todo, nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.